Jugar pelota A las escondidías o simplemente realizar actividades como correr libremente forman parte de la rutina de un niño. Sin embargo, este mundo lleno de diversión no formaron parte de los primeros años de vida de David Rodríguez, quien dio sus primeros pasos a los cinco años. Fue el primer día que caminé en el apartamento. Entonces caminé y caminé. A cada rato me caía. Entonces aprendí, aprendí y aprendí y hasta ahora ya camino. Era el 2015, fue donde caminé en el 2015. Y así desafió el pronóstico de los médicos. Pues fue un momento difíciles y bonitos porque a mí me dijeron que él no iba a poder caminar, que él iba a andar en una silla de ruedas siempre porque sus condiciones de columna no lograba mantenerse parado en ningún momento. Fue un 9 de septiembre de 2009 que doña Kenia Bonilla dio a luz a David Aztaz Rodríguez, sin imaginar que venía con una serie de complicaciones, hidrocefalia, espina bífida, problemas en el corazón. En fin, todo pronóstico indicaba que aquel bebé solo tendría días de vida. Pues de vida ninguna, solo muerte decretaban los doctores. De los seis días que le hicieron la operación, el niño le pegó un paro. Entonces en ese momento dijeron que no, que compráramos si podíamos el ataúd de él. Pese al estado de salud del bebé, esta madre confió en Dios en todo momento. Confiando en Dios, que Dios es el único que da la vida y él la quita. Luego de varios años de visitas al médico, terapias constantes, David hoy es un niño feliz, realizando todas las actividades propias de un menor de su edad. Me siento feliz cuando estoy con mis compañeros, jugando. Me estoy sintiendo feliz porque mis compañeros me cuidan. A veces somos amigos también, porque ahí jugamos, todo. ¿Y qué juegan? Pelotas. Este pequeño héroe asegura que ve en su mamá, su cómplice, su mejor amiga. Como un amigo, porque ella me cuida, ella me da la comida, ella me lleva la merienda, me hace la merienda, entonces ella me cuida. David lleva una vida normal. A sus seis años cursa el segundo grado, acompañado de alumnos de cuarto, porque su maestra ya no le pudo impartir el siguiente año, motivo que le deprimió. No solo los de cuarto grado. Los de cuarto. ¿Y en qué grado estás? En segundo, pero me pasaron para cuarto. Sí, me pasaron los de cuarto. ¿Y ahora sos feliz? Sí, ahora soy feliz. ¿Quieres mucho a tu maestra? Sí. ¿Y te gusta ir a la escuela? Sí. ¿Mucho? Sí, mucho. Luego de hacer una petición especial a la Secretaría de Educación y a la maestra, que con todo el amor aceptó impartir dos grados cuarto y segundo, llevándolo solamente a él como único alumno de este grado, motivo que le obliga a dividir la pizarra en dos partes. Y él hizo una petición muy especial a las autoridades competentes, de parte del Ministerio de Educación y la distrital, solicitándome a mí que lo tuviera dentro de mi aula. Eso correspondía a que yo tenía que tener dos grados, haciéndome para mí un multigrado, porque compete dar todos los contenidos correspondientes como que si yo tuviera a todo el alumnado. Los padres de David se han dedicado a tiempo completo para poder sacarlo adelante y le envían un mensaje muy especial a aquellas personas que tienen hijos especiales, que sean padres especiales. Que no porque tenga un hijo especial hay que aferrarse a que tiene que estar retenido de muchas cosas que los niños necesitan, no importa la condición que sea. Y comprensión para algunas veces que a veces él nos hace muchas preguntas extrañas, que por qué, que para qué, entonces a veces uno ahí es donde hay que contestar con sabiduría, porque si no, para que él tenga la autoestima que él tiene nos ha costado mucho. David describe a Excel, un niño de cuarto grado, como su mejor amigo, su apoyo, su ángel guardián en la escuela. Es quien le ayuda con sus útiles, lo asiste en lo que él pueda. Juego con él y le ayudo cuando él se cae o cuando él necesita algo. ¿Cómo qué? ¿En qué actividades le ayuda? Como cuando algo se cae, yo se lo recojo y cuando quiere sacar algo, yo se lo saco. A su corta edad, David tiene un único deseo, darle a sus padres una vivienda bonita, ya que alquilan en un lugar que no es cómodo y tiene que subir varias gradas con dificultad. Más juguetes, no. ¿Y qué? Me gustaría vivir en otras casas. De vivir con mis padres, vivir bien. Y así de esta manera, con el apoyo incondicional de la Fundación Sol y Vida, que hace un trabajo excepcional con niños que padecen de enfermedades poco común, David ha logrado vencer cualquier obstáculo y lleva una vida casi normal, siendo el consentido de todos sus compañeros y maestra. Desde Notifides, le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Moisés de León y Amílcar Sánchez, les informó Isabel Torres. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!